¡Hola! Si es Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos ya, por fin, a por la última parte, la sexta, del álbum A Volar de Mitopia. Un álbum de viajes que espero que os esté gustando un montón. Para la contraportada trasera, que la voy a forrar con otro trocito de cartulina color albaricoque y luego papel decorado también, voy a hacer, pues lo he hecho muchas veces ya en el canal, es una cascada para aprovechar un poco más y llenar para lo menos, no sé, depende de las cartulinas que me quepan, lo pondré luego en pantalla, pero voy a hacer tiras de, voy a hacer cascada fácil, que es nada, una tira larga con un lomo en el centro y pegar por ese lomito y queda muy bien, no se van a caer y es mucho más sencillo que tener que estar abriendo la hoja y que nos quede recto, no sé qué. Así es mucho más sencillo. Lo primero será poner una cartulina para el fondo de esta cascada y la contraportada, como siempre ajustando el ancho y el alto, todo a ojo, es más sencillo. Y nada, cortamos y pegamos con la encuadernada. ¡Gracias! 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 De la misma manera, pero un poquito más pequeña de ancho y de alto, vamos a poner una hoja de papel decorado encima de nuestra cartulina y eso sí que se va a ver debajo de la cascada. ¡Gracias! 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 nonex ¡Gracias! 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 La pieza completa va a medir aproximadamente unos 17 centímetros de alto y 53 de ancho. Eso lo vamos a conseguir uniendo dos trozos. ¡Gracias! En esta pieza de 53 centímetros le vamos a hacer desde la izquierda una marca a 17 y otra a 0,5 y haremos lo mismo por el otro lado. Entonces nos quedarán dos solapas de 17, dos lomitos de medio centímetro y una pieza central de 18 centímetros. Sobre esta última es donde pegaremos nuestra cascada y le damos este lomito para que cuando la cascada aumente con las fotos siga cerrándonos bien con los imanes y le vamos a poner dos, uno arriba y uno abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Le vamos a poner papel decorado a las cinco caras vistas de este desplegable y su lapa de la cascada. Iremos combinando los colores, pero si no tenéis suficiente papel sí que lo podéis dejar y poner algún daicard o alguna cosita. Como en mi caso sí que tengo bastante todavía y ya estamos en el final del proyecto, ya puedo empezar a poner papel decorado en todos los sitios que me apetezca. Esto recordad también que le dará más peso, pero nos quedará más terminado. ¡Gracias! 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 Hay que tener en cuenta que estén bien colocadas las solapas para que los lomitos estén verticales con respecto a la página. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , Gracias. 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 , , , , , , , , ,, ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , , ,, , ,, , ,, , , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De un poquito más pequeña que un centímetro y encima papel decorado, como ya hicimos en la página central, que es la de los mapas. Lo mismo, queda sutil, queda bonito y simplemente es dejarla un poquito más cortita que el alto del álbum. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , ,, 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 , 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial largo, largo de verdad de un álbum de viajes con la colección A Volar de Nintopia. Espero que los que os hayáis animado a hacerlo hasta el final, hayáis disfrutado del proceso, hayáis entendido todos los pasos, cómo coloco el papel, cómo diseño las lapas, cómo voy trabajando todo el proyecto y que os pueda servir muchísimo. Si también habéis venido por aquí solamente para coger ideas, pues espero que también os haya servido. En breve, otro tutorial con otros papeles, con otras ideas y nada. Dejadme en comentarios lo que necesitéis. En la cajita de descripción bajo el video tendréis todos los enlaces, lo habéis tenido en cada video, de compra, de los materiales, tanto de Amazon como de otros sitios que he utilizado. Y nada, muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.